Buenas noches a todos, ¿Cómo están? Bueno, pues hoy es martes diecisiete de enero, son las ocho de la noche con siete minutos, y me da mucho gusto recibirlos en un martes más de charlas jurídicas, es nuestra primera charla jurídica del veinte veintitrés, y bueno, pues a nombre de quienes somos parte del Instituto Jurídico Atenea, queremos enviarles, pues, que pues nuestros mejores deseos, que les vaya muy bien, que tengan sentencias a su favor, muchos casos, muchos clientes, y bueno, pues ya saben que aquí tienen también, pues, a sus amigos del Instituto Jurídico Atenea, gracias de verdad por ser parte de esta comunidad bien bonita que hemos hecho, este, y bueno, pues les cuento, fíjense, antes de que pasemos a la charla jurídica, quiero contarles que esta noche vamos a tener la rifa de los libros que tengo aquí atrás, entonces les voy a explicar rápidamente cómo va a ser la dinámica para que, este, bueno, pues, sepan y se queden hasta el final. Número uno, tienen que seguir, evidentemente, las redes sociales del Instituto Jurídico Atenea, que es arroba IJ Atenea, Facebook, Twitter, e Instagram, es básico que nos sigan. Número dos, tienen que ver la charla jurídica de esta noche, por supuesto, que vamos a tener a un súper invitado de lujo, que es nuestro querido doctor César Astudillo, que va a estar aquí con nosotros en unos minutitos más, y número tres, tienen que poner atención a lo que el doctor César Astudillo nos diga, porque al final nos va a hacer tres preguntas. Quien conteste correctamente, en automático, se va a ganar los libros que se encuentran aquí atrás, obviamente un libro, ¿no? Esta noche vamos a entregarles el glosario penal electoral, que ya ahorita el doctor también nos va a contar un poco respecto a este glosario penal, en el cual le agradezco que me haya invitado como editora colaboradora, y también participé aquí con la etapa intermedia. Entonces, bueno, al finalizar, les vamos a entregar tres libros de estos, y también es importante comentarles que la forma en la que les vamos a entregar estos libros es la siguiente. El próximo día, sábado, once de febrero, a las once de la noche, a las once de la mañana, vamos a tener una convivencia que de manera privada, a cada uno de los ganadores, les voy a decir dónde va a ser el punto de reunión para que nos veamos, este, y vengan a recoger su libro, tengamos una convivencia, y bueno, pues nos tomemos por ahí la foto, y compartamos un momento, pues, agradable. Entonces, es importante que quienes vayan a participar puedan venir a Ciudad de México, o estén acá en Ciudad de México, el próximo día, sábado, once de febrero, a las once de la mañana, para hacerles entrega y tener esta convivencia con todos ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya hemos dado estos avisos parroquiales, ahora sí, mi Fer, bienvenida, feliz año. Muchas gracias, querida maestra Ángela, para mí es un gusto que me permitas acompañarte en esta labor tan noble como es la difusión del conocimiento, a través de las charlas jurídicas gratuitas del Instituto Jurídico Atenea, que vienen con sorpresas, y vienen con un invitado de lujo, empezamos muy bien, con el doctor César Astudillo, quien hay que decirlo, es un referente en materia de derechos humanos, en derecho constitucional, y también en derecho electoral, y él es doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una maestría por la misma universidad, y es especialista en ciencia política y derecho constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. También es investigador nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, e investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y pues estoy muy feliz de que nos acompañe el día de hoy, esta noche, con un tema muy, muy interesante, y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Fernanda, por esta presentación, gracias también a mi querida colega Ángela Frías por la invitación, y también por haber hecho un trabajo magnífico en la edición del Glosario Penal, que hoy vamos a distribuir en los términos que acaba de decir Ángela. Bueno, a ver, quisiera hacer con ustedes una reflexión, una reflexión que tiene que ver con la forma en que se han proyectado, se están proyectando, y seguramente lo seguirán haciendo los derechos humanos en el contexto de el derecho penal. Aclaro, no soy penalista, pero trataré de, o de hecho de eso se trata, de lo que sí soy es profesor de derechos humanos, y en ese sentido, lo que quiero tratar es de invitarlos a que veamos las cada vez más cercanas conexiones existentes entre los derechos humanos y el derecho penal, porque eso sirve no solamente para dimensionar el alcance, el contenido, el significado, la función de muchas normas penales, sino también tiene efectos prácticos de cómo poder afrontar un litigio en materia penal e incluso les daría herramientas sobre cómo poder, antes de entrar la dinámica del propio proceso penal, confrontar la forma en que las disposiciones penales, los tipos penales, han sido proyectados legislativamente en los códigos penales. De eso se trata esta charla y para ello voy a tocar distintos puntos, son básicamente cuatro puntos, uno es para ir brevemente a entender por qué hoy los derechos humanos son un referente de análisis elemental a partir de esto que se llama la apertura de los textos constitucionales a la recepción de los tratados y las convenciones en materia de derechos humanos, dos, la forma en que esa incorporación de los derechos humanos de fuente convencional tienen un impacto sobre el ordenamiento jurídico y básicamente sobre el ordenamiento penal, tres, la forma en que algunos derechos en particular tienen una, se proyectan en el ámbito penal a través de distintas, de distintas maneras y finalmente una reflexión última en el sentido de cómo al tener nociones muy muy importantes de derechos humanos podemos utilizar a estos derechos como parámetros para inspeccionar la forma en que las disposiciones penales han sido construidas por el legislador, básicamente a partir del análisis de lo que hoy se conoce como la taxatividad penal y también como la proporcionalidad en materia, en materia penal que tiene que ver con la forma en que el legislador delimita los derechos humanos con sus restricciones y con sus condiciones de operación para que puedan ser utilizadas al interior de los, de los procesos penales. Bueno, me parece que si nosotros echamos la vista hacia atrás nos vamos a dar cuenta de un cambio muy importante sucedió que lo advertimos en el siglo pasado pero viene de más atrás. Si nosotros advertimos los sistemas constitucionales, los textos constitucionales, nos daremos cuenta que en un primer momento se construyeron a partir de la exclusividad de los derechos, la exclusividad constitucional de los derechos. Esto tiene que ver con un recorrido histórico de la formación del Estado moderno, digamos, finales del siglo dieciocho del mil setecientos a partir de las revoluciones de Estados Unidos y la revolución francesa que son las que generaron históricamente las declaraciones de derechos más relevantes y que dieron paso al Estado moderno como lo conocemos hoy mismo. Bueno, el Estado moderno se asentó básicamente en el principio de soberanía y eso condujo a una condición nacional para que reconociéramos derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? El principio de soberanía nacional dijo, bueno, cada Estado es soberano, esa soberanía se proyecta en una constitución, esa constitución es nacional y esa constitución nacional debe tener la capacidad de exteriorizar los derechos para los nacionales. De tal suerte que esta primera construcción hizo que los derechos humanos adquirieran esta connotación y eran únicamente derechos humanos aquellos que expresaban los ordenamientos constitucionales. Por eso se habla de una exclusividad constitucional de los derechos. No era pensable la posibilidad de reconocer derecho fuera del derecho creado por cada uno de los estados y no era pensable también reconocer derechos, derechos humanos más allá del Estado. Era el Estado y era la constitución la que debería reconocer esos derechos. Por eso es que por mucho tiempo incluso en los en las facultades de derechos se nos dijo los derechos humanos son los derechos que están reconocidos en la constitución. Sí, incluso hay quien llegó a decir que eso está totalmente este fuera de lugar y ya este superado que eran derechos humanos que ni siquiera estaban en la constitución sino en una parte de la constitución, la parte dogmática, la primera parte, hay incluso quien quienes llevaron esto al extremo y dijeron los primeros veintinueve artículos de la constitución son nuestros derechos humanos. Todo esto ya ha sido completamente superado, pero parte de esta primera concepción de una exclusividad constitucional de los derechos humanos. A mediados del siglo pasado ocurrió una transformación de proporciones mayores a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU y la primera etapa de establecimiento de los grandes tratados internacionales de orden universal, de orden mundial y después también de orden continental o regional. A partir de ahí los textos constitucionales se ven obligados a cambiar y a dejar esta esta consideración plenamente soberanista, esta condición nacional para pasar a una etapa de apertura que inicialmente fue progresiva, pero que hoy estamos plenamente instalados en ella. Esta etapa puede calificarse básicamente como de apertura constitucional. Las constituciones se abren a la recepción de derechos que ya están más allá del estado nacional, que están más allá de sus propias declaraciones y que están en tratados internacionales, están en convenciones también de carácter internacional. En ese sentido empieza un ejercicio que yo le he llamado en alguno de los textos de descompresión de las fuentes de los derechos. Es decir, inicialmente se nos dijo los derechos humanos sólo están en la constitución, pero en esta segunda etapa de apertura se nos dice no los derechos humanos están en un conjunto de sedes más allá de la valla perimetral de la constitución, pero que siguen siendo sedes estrictas. Los derechos humanos se reconocen en dos fuentes que recientemente la corte le ha llamado fuentes primigenias, que son la constitución y los tratados internacionales. Tratados internacionales en plural, porque hay un conjunto cada vez más amplio de tratados que o específicamente se dedican al reconocimiento de derechos o tangencialmente lo hacen. Si alguien tiene la curiosidad de entrar a revisar lo que antes era el tratado de libre comercio, que ya ha cambiado de nombre, se va a encontrar que también ahí había reconocimiento de derechos humanos a partir de, por ejemplo, derechos de autor, derechos de la propiedad industrial, derechos de comercio, derechos laborales, etcétera, etcétera. Es decir, tangencialmente un tratado comercial reconoce también derechos, derechos humanos, pero hay otros, digamos la declaración universal, la convención americana, la que vamos a regresar un poquito más adelante, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de derechos sociales y culturales, forman parte, digamos, de estos tratados en 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 plural que hoy se han integrado a los órdenes constitucionales, para lo cual las mismas constituciones han tenido que hacer un ejercicio de responder a una pregunta esencial. Esto lo hicieron muchas constituciones mucho antes que nosotros. Nosotros tuvimos que esperar hasta dos mil once y hasta una posterior resolución de la corte en dos mil trece en la contradicción de tesis doscientos noventa y tres de dos mil once que se resolvió en dos mil trece para que la corte respondiera a la pregunta cuál es el valor, cuál es el estatus. Algunos dirían, pero la corte dijo ya no hay que utilizar el término jerarquía, pero algunos dirían cuál es la jerarquía que tienen los derechos humanos que están reconocidos en tratados internacionales respecto de aquellos que siguen estando en la constitución, en esa parte inicial de la constitución. Bueno, realmente la corte hoy dijo y también el artículo primero reformado que hoy esos derechos con independencia donde están reconocidos tienen un idéntico valor constitucional, es decir, no es más importante un derecho que esté estrictamente escrito en la constitución respecto de uno que esté en un tratado internacional. Tienen exactamente el mismo valor y lo que hay que preguntarse es la forma en que se relacionan para y la forma en que se aplican en controversias cuando es necesario aplicarlos y están en distintas fuentes. Bueno, sobre eso sobre eso la corte resolvió, aunque de manera problemática, porque lo que resolvió fue tan problemático que hoy sigue dando tumbos, por ejemplo, con el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Para ver cuál es la relación entre estos derechos y bueno, han tenido repercusiones que han venido avanzando a lo largo, a lo largo del tiempo. Bueno, estos dos momentos, el de la inicial exclusividad constitucional en el reconocimiento de derechos y después la apertura constitucional, hoy se ha ido llevando a un ámbito que es importante, sobre todo para aquellos que nos están viendo de las entidades federativas. Yo también soy de una entidad federativa del estado de Chiapas y entonces me interesa también decir que hay una tercera faceta que hoy se reconoce como la especificación de los derechos. A esta segunda fase de apertura, algunos autores le han llamado la internacionalización de los derechos humanos y esta tercera es la especificación de los derechos. Si ustedes abren cualquier constitución estatal, se van a dar cuenta que hay derechos humanos ahí reconocidos y entonces lo que hay que ver es la forma como se relacionan estos derechos porque a veces son los mismos. El derecho a la vida, el derecho a la integridad, la libertad individual están en tratados internacionales, en la constitución mexicana y en prácticamente cualquier constitución que abramos de la República Mexicana. Pero hay diferencias específicas por la forma en que esos derechos se proyectan y estos sí tiene o puede tener implicaciones prácticas al interior de procesos, procesos en general, pueden ser procesos constitucionales, pueden ser procesos penales, procesos civiles, administrativos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, derivado de esto, de este sistema de tres etapas claramente establecidas, llegamos a un segundo momento. El hecho de que hoy tengamos cada vez más derechos reconocidos como derechos humanos en estas tres sedes estrictas, tratados, constitución mexicana y constituciones estatales, ha llevado a un movimiento para tratar de entender la forma en que esos derechos se proyectan sobre los ordenamientos jurídicos. De hecho, por eso traté de buscar este nombre de la proyección de los derechos sobre el derecho penal, es decir, la forma como impactan estos derechos en el ordenamiento, en el ordenamiento en general, para llevarlo después al ámbito penal. A finales del siglo pasado, un autor italiano muy reconocido, el profesor Ricardo Guastini, escribió un texto muy importante al que le llamó la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Y por este concepto, el profesor entendía este proceso de transformación del ordenamiento jurídico a partir de lo que él llama la renovada capacidad invasiva o penetrante de la constitución en prácticamente todos los extremos del ordenamiento jurídico. La idea parece muy sencilla, pero teóricamente es muy significativa y esto llevado a la práctica es todavía más relevante. Es decir, ¿de qué manera la constitución tiene la capacidad de condicionar, de invadir o de penetrar todos los extremos del ordenamiento? En el entendido de que el principio de supremacía constitucional conduce a que todas las parcelas del ordenamiento deban ser compatibles con el orden, con el orden constitucional. Y el profesor básicamente estableció estas cualidades que permitían hablar de que los ordenamientos jurídicos estaban constitucionalizando. Y lo que dijo es, a ver, esto es producto de varios elementos, pero uno que resalta es la función que hoy tienen los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales hoy tienen una lupa maravillosa para revisar cualquier disposición de carácter administrativo, de carácter familiar, de carácter civil, y ver si esa disposición tiene una vinculación y de qué manera es compatible o no con el orden constitucional. Entonces, esa lupa es lo que llevó, entre otros elementos, al profesor Guastini de decir, justamente esta capa, estas resoluciones de los tribunales constitucionales van generando cambios que producen que el ordenamiento jurídico vaya cambiando. Digamos, llevado, trasladado esto a nuestro ordenamiento implica advertir que tenemos un sistema jurídico muy viejo. Si nosotros vemos, bueno, no sé si ustedes reconozcan cuál es el código o la ley más vieja que tenemos vigente actualmente en nuestro ordenamiento. Muy probablemente, bueno, esa sería una buena pregunta para repartir un libro, pero todavía no, ¿no? Digamos, el código de comercio es del siglo diecinueve, ¿no? Y es de mil ochocientos ochenta y tantos, y es una de las normas más viejas. Bueno, claramente se ha venido reformando, pero si nosotros vemos las normas mercantiles, las normas de la seguridad social, las normas familiares, nos vamos a encontrar muchas normas que han envejecido profundamente. Y en ese sentido, ante su no reforma, lo que ha pasado es que son los tribunales constitucionales los que han venido diciendo, esta norma ya ha envejecido, esta norma es contraria al principio de igualdad, esta norma ya no puede subsistir porque establece un trato diferenciado entre hombres y mujeres, mantiene a las mujeres bajo una connotación que ya no es vigente porque las hace, digamos, ser no las protagonistas de su propia vida, sino las hace ancilares a la vida de un hombre que les debe dar la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, digamos, la propia Suprema Corte de Justicia ha venido señalando que esas normas son inconstitucionales. Hola, chiquita, está entrando mi hija y aquí me vino a visitar. ¿Qué pasó? Es la de esta pan número uno, bienvenida también. Es aquí, aquí está, sí. Este, bueno, va a estar viendo aquí cómo doy clase. Digamos, esa es la labor de un tribunal constitucional, ir haciendo una revisión e ir también haciendo que las normas anteriores vayan evolucionando en el tiempo a partir de los grandes cambios sociales. Hoy, con todo el tema de la paridad, con todo el tema de reconocer la participación que deben tener las mujeres en la vida, en la vida laboral, sus derechos reproductivos, el libre desarrollo de la personalidad, el hecho de que puedan trazar el proyecto de vida que quieran, puedan, digamos, hacer con su cuerpo también lo que decidan. Todos esos cambios han venido a hacer que las normas viejas, aunque están en los códigos, tengan que modificarse o sean declaradas inconstitucionales. A eso es a lo que el profesor, este, Guastini, pasa, pasa, por favor, este, a lo que el profesor Guastini llamó en parte que había una capacidad de las constituciones de ir modificando el derecho a partir también de sus resoluciones judiciales. Bueno, si esto es así y si vemos que hoy buena parte de los tribunales constitucionales hacen esto, ahorita estamos en otro momento. Estamos parecido a lo que el profesor Guastini llamaba un proceso de constitucionalización, la fuerza con la que han entrado estos derechos de fuente internacional, de la mano también de la autoridad que hoy tiene, que hoy tienen los tribunales supranacionales. En nuestro caso, el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el caso de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el caso de África también, ha hecho que hoy podamos hablar de también un proceso de convencionalización de los ordenamientos jurídicos, muy cercana a la propia idea del profesor Guastini. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día la fuerza que tiene particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la es la carta principal que está bajo la interpretación y la custodia de la corte interamericana. No es la única, pero es la más relevante y y advertir cómo también sus derechos logran impregnar el funcionamiento de los sistemas constitucionales con la salvedad de que hoy en día las propias constituciones nacionales son las que ya son objeto de revisión de su compatibilidad frente a la corte interamericana. Próximamente, por ejemplo, la corte interamericana va a ver este caso emblemático de México para ver si la forma en la que está prevista la prisión preventiva oficiosa es convencional o no. Y realmente, si todo sale como parece que va a salir, de ahí sí tiene que derivar una resolución para que la corte interamericana diga que nuestra constitución es en esta parte, la de la prisión preventiva oficiosa y todos los tipos penales que se han venido agregando, algunos muy recientemente, son inconvencionales. En ese sentido, también hay un proceso de cambio. Hay un proceso en donde cada vez más la corte, la la convención americana logra impregnar el funcionamiento, las categorías, las instituciones establecidas en el sistema constitucional y también tiene una gran capacidad de condicionamiento. Esto que algunos, a mí me gusta esta esta proyección, esta capacidad colonizadora de la jurisprudencia interamericana. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que la corte interamericana, como también el tribunal europeo, en el ámbito en el ámbito de ese continente, señalan que una constitución es inconstitucional en una parte y obliga al Estado a cambiar la constitución. Eso antes no lo habíamos visto y cuando estábamos en esta idea de la soberanía nacional y en función de esto construíamos el principio de supremacía constitucional, era prácticamente impensable que un tribunal supranacional pudiera decir esto con estos efectos prácticos. Bueno, hoy estamos ante ese presupuesto. ¿Con esto qué quiere decir? Que hoy en día el derecho penal se ve condicionado en varias dimensiones. Lo condiciona, finalmente el derecho penal está descentralizado. Tenemos una multiplicidad de códigos penales porque lo penal sigue siendo una competencia descentralizada. Cada Estado puede establecer sus códigos penales y otras leyes especiales derivadas de o para el tratamiento de ciertos tipos penales y a nivel federal existe también otro régimen, pero este en principio está descentralizado y lo que tenemos que ver es cómo esos ordenamientos penales se ven condicionados por esta triple dimensión. Uno, por los derechos que recogen ahí cerquita su constitución estatal. Dos, por los derechos que están reconocidos en la Constitución General de la República y tres por los derechos que están conocidos en, ahora son más de doscientos tratados internacionales, esto lo dice el micrositio de la Corte, doscientos tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por nuestro país que se dedican de manera preponderante o de manera tangencial al reconocimiento de derechos humanos. Ahora lo importante es ir viendo qué derechos son los que se proyectan en el ámbito penal y sobre eso voy a ocupar algunos minutos de la charla. Lo primero es que hay que decir que algunos ámbitos de protección del derecho penal o algunas normas de derecho penal han surgido como consecuencia de los derechos más clásicos sin que existan otros derechos como los que ya estamos hoy en día viendo que son muy novedosos y que hay que empezar a identificar porque se proyectan en el ámbito penal. ¿A qué me refiero con los derechos más antiguos? Si nosotros vemos la libertad claramente tiene una proyección sobre el ámbito penal. Para efectos de la libertad lo que tenemos que ver es que muchas conductas penales son achacables porque no hay un consentimiento previo y el consentimiento tiene que ver con la libertad. Tiene que ver desde algo elemental, no sé si ustedes conozcan por ejemplo a alguien que ha ido a denunciar penalmente a alguien porque le robó un beso, ¿no? Pero lo cierto es que el hecho de robar un beso sí tiene una repercusión sobre el ámbito de la libertad, sobre todo cuando es una actitud no consentida. Esto que lo vemos a veces en las telenovelas de que alguien le roba un beso a alguien y bueno este puede haber un rechazo y puede ver una bofetada o después después de la bofetada puede decir bueno pues siempre siempre sí digamos esto que es un poco telenovelesco tiene repercusiones en el ámbito del derecho penal porque está ahí la libertad y y la la capacidad de decir sí o de decir no el consentimiento a implicados. La vida que es un derecho que está enunciado desde hace desde muchas declaraciones está también involucrada. La salud, el derecho a la salud, también forma parte de bienes jurídicos que tutelan las normas penales, la prohibición por ejemplo de la tortura, de los tratos crueles e inhumanos, la dignidad de las personas como los derechos más viejos digamos de este ámbito de el primer liberalismo del estado liberal que están ahí en las constituciones más antiguas y que tienen una repercusión para el ámbito penal. Pero después digamos han venido los derechos evolucionan por eso uno de los principios que hoy rigen a los derechos es el principio progresividad. ¿Qué quiere decir la progresividad? Que algunos derechos que tenían que estaban proyectados con un contenido muy amplio han venido especializando sus 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 contenidos de tal suerte que hay una hay un derecho humano madre del cual se pueden desprender de pequeños derechos humanos bebés pero ¿por qué? Porque tienen han tenido la capacidad de madurar y de separarse por ser derechos nuevos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo el derecho a la privacidad y el derecho a la privacidad. Hoy en día el derecho a la privacidad es un derecho totalmente independiente totalmente autónomo y dentro de él se ha también independizado el derecho a la intimidad. Esto va a ser muy importante también para efectos penales el derecho a la intimidad es clave. Ahorita voy a entrar a eso voy a digamos voy a hacer mucha voy a tomar ahorita que estoy hablando de de integridad voy a tomar a la integridad como un derecho clave sobre el cual voy a ejemplificar para que digamos veamos esto sin dejar de ver el 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 contexto más más genérico pero me parece que es un buen derecho para para establecer varios varios ejemplos. Entonces hoy si nosotros vemos el derecho a la privacidad el derecho a la intimidad claro que esos derechos humanos tienen una proyección impactan sobre el derecho penal. Algunos incluso se han venido especializando de una manera mucho más importante. Así como hay un derecho a la privacidad por ejemplo nuestra constitución reconoce el derecho a la a la protección a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Esto es una todavía un derecho mucho más específico que el de la privacidad pero que se generó se gestó y evolucionó al interior de la privacidad y esto tiene que ver si ustedes ven toda la jurisprudencia que hay sobre la inviolabilidad de las comunicaciones privadas tiene que ver con una jurisprudencia muy relevante de la corte sobre la prueba ilícita. No sé si alguien recuerda algunos casos por ejemplo ese sí puede ser un una de nuestras preguntas no en qué contexto atendiendo al caso la corte generó toda una jurisprudencia que desarrolló el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas pero que nos diga el caso y cómo a partir de ahí la corte también generó un estándar de la prueba ilícita la prueba ilícita tienen esta jurisprudencia un estándar muy muy importante y también otras connotaciones dentro de los derechos humanos pero ahí está nuestra primera nuestra primera pregunta bueno entonces ahorita hemos visto que hay derechos muy viejos que están en las constituciones más antiguas que se proyectan sobre el derecho penal y hay otros derechos muy nuevos también que se proyectan sobre el derecho penal pero después han habido otros bienes jurídicos tutelados que han dado contenido también a prescripciones directamente en el ámbito de el derecho el derecho penal algunos de ellos ya los dije la vida la salud la libertad pero por ejemplo la libertad de conciencia y aquí si empiezo a utilizar ejemplos del derecho a la integridad cómo podemos señalar que se afecta a la integridad poniéndola en perspectiva con la libertad de conciencia bueno tal vez primero tendríamos que empezar a explicar qué es la integridad la integridad si ustedes buscan en la constitución mexicana a ver esa puede ser la otra pregunta en dónde está reconocido el derecho a la integridad en la constitución mexicana y de qué manera porque se reconoce de una manera muy extraña no se le da ese nombre sino se hace una proyección distinta bueno la integridad visto desde una perspectiva más amplia y voy a tomar el la definición de la de la convención americana y las definiciones doctrinales la integridad es el derecho que salvaguarda nuestra inviolabilidad como la inviolabilidad de nuestro cuerpo la no afectación de nuestros sentimientos y el no el no menoscabo de nuestros sentimientos y la no el hecho de no suscitar ningún tipo de sufrimiento o afectación psíquica en alguna persona si nosotros vemos el derecho a la integridad es se se divide en tres grandes rubros integridad física o corporal que es la más evidente integridad física integridad perdón integridad física y corporal integridad psíquica e integridad moral son los tres grandes contenidos que orbitan sobre la integridad y visto desde el derecho penal la pregunta para hacer una identificación más evidente es cuál es el bien jurídico tutelado del derecho a la integridad bueno el bien jurídico tutelado no es uno sino son varios pero se puede al menos para efectos explicativos ahorita concentrar en uno solo es el derecho a la inviolabilidad en sentido genérico del cuerpo humano es decir la integridad si algo protege es nuestro cuerpo pero también protege nuestros sentimientos y también protege nuestra actividad sensorial nuestras actividades nuestra nuestra función cognitiva y nuestras funciones intelectuales bueno si esto es así ya teniendo en cuenta este contexto cómo podemos decir que la integridad se afecte con la libertad de conciencia o la libertad religiosa como podemos decirlo bueno hay casos en donde por ejemplo hay presos que para manifestarse en contra de la política penitenciaria han hecho huelgas de hambre la huelga de hambre en sí mismo es una afectación a la integridad uno deja de comer y empieza a tener afectaciones a la salud no esas afectaciones a la salud pueden tener una afectación a la integridad y en condiciones extremas lo que han hecho los sistemas penitenciarios estoy hablando de jurisprudencia comparada no necesariamente mexicana han tenido que ante el hecho de que ya están muy mal las personas han tenido que obligar a alimentarlos aunque no quieran es decir si ellos están haciendo huelga de hambre pues entiende que están no están comiendo para manifestar su rechazo frente a alguien pero el hecho de que hayan llegado a un extremo ha llevado a la propia institución penitenciaria a limita a alimentarlos de manera forzada algunos de ellos han opuesto libertad ideológica que es un derecho humano como tal algunos otros libertad de conciencia o libertad religiosa algunos incluso han dicho cómo es posible que aquí adentro haya una capilla para que los católicos puedan ejercer su culto pero pues yo que soy protestante o yo que tengo otra religión no tengo un espacio igual con un entorno para que yo pueda hacer lo mismo no otros mismos han han puesto esto esto en el tema de la salud imaginemos a un a un a una familia que por el tema de que son también que tienen una determinada religión no someten a no se someten ellos mismos o los menores a transfusiones de sangre aún cuando sean necesarias para salvar la vida no en esto se han dado casos en donde efectivamente el hecho de que el médico les haya dicho este es necesario que se le hagamos una transfusión porque es la única manera de salvar la vida de tu hijo al rechazarlo por convicciones religiosas el menor ha fallecido y después los padres han sido imputados por un delito de comisión por omisión no y ellos han llevado esto a tribunales a decir no es que esto es contrario a mis convicciones religiosas y es ahí donde entran en tensión el ejercicio de varios derechos es claro que entran los derechos sexuales y reproductivos es claro que entra el tema del aborto es claro esto es bien interesante porque este es un caso español va un taxista conduciendo y empiezan a ver que conducía así salando no lo detienen y pues estaba alcoholizado le hacen la prueba de la alcoholemia bueno le piden que se debe hacer la prueba de la coholemia y él accede a hacerse la prueba de la alcoholemia y entonces pues lo condenan le quitan la la el permiso para conducir porque pone en riesgo está poniendo en riesgo la integridad del pasajero y de las otras personas y entonces contrata un abogado y el abogado de repente dice oigan es que bueno el amparo el abogado interpone un amparo y para decir oigan es que el hecho de que haya se haya sometido a la prueba de la alcoholemia aún cuando dio su consentimiento implicó la vulneración del derecho a no declarar contra uno mismo no porque porque se autoincriminó no dijo bueno si háganme la prueba y automáticamente como salió positiva se autoincriminó bueno hasta ahí han llegado los casos judiciales digamos que entran a ver si realmente el someterse a una prueba de la alcoholemia tiene vínculos con el derecho a no ser incriminado el derecho a un medio ambiente adecuado esto también es importante a veces los niveles de de contaminación nos afectan nuestra nuestra salud y en ese sentido afectan el derecho a la integridad o el libre desarrollo de la personalidad que tiene también que ver con vinculo el libre desarrollo de la personalidad que es un derecho humano independiente con el derecho a la propia imagen que también es otro derecho humano independiente en que se vinculan y esto lo ha dicho la suprema corte de justicia tienen un toque por ejemplo en el ámbito de los tatuajes todo aquel que va y se hace un tatuaje consciente una afectación una injerencia a su integridad porque el tatuaje pues va sobre la piel y entonces tiene una es una injerencia pero es una injerencia consentida no como cuando uno va al dentista como cuando uno va a cortarse el pelo son injerencias que consentimos como cuando uno se besa como cuando uno tiene una relación sexual si hay consentimiento digamos ahí no pasa nada el problema y es donde se activa el derecho penal es cuando no está el consentimiento o cuando habiendo consentimiento algo sale mal imaginemos bueno también no sé si alguien haya ido a demandar a su a su peluquero porque no le dejó el pelo como quería finalmente es un afectado es una es una intervención sobre la integridad pero no sé si alguien haya dicho oye te dije que era nada más una como le llaman una despuntada y me cortaste 20 centímetros de cabello y no era lo que yo quería y te voy a demandar no sólo por incompetente sino porque vulneraste mi integridad vulneraste mi esto es bien interesante vulneraste el libre desarrollo de la personalidad porque esto me afecta en mi apariencia y vulneraste también mi derecho a la propia imagen porque es verdad si yo quiero me puedo rapar pero si te estoy diciendo que me gusta tener el pelo largo no y que únicamente me quites el este las puntitas pues que me hayas dejado el pelo aquí a ras de los oídos pues no es la imagen que yo quiero proyectar y me veo fatal y entonces te voy a denunciar porque vulneraste mi derecho a la integridad bueno esto llevado el extremo podría podría suceder bueno esto tiene que ver con esta idea que quiero transmitirles de que hay derechos humanos que protegen ciertos bienes jurídicos que claramente tienen una vinculación en el ámbito penal se tienen también una vinculación en otros ámbitos pero en el ámbito penal tienen una una vinculación manifiesta pero hay que reconocerlos por ejemplo no sé hasta qué punto conozcamos nosotros que el derecho a la propia imagen es un derecho humano independiente o el derecho o ese rato lo que les comentaba el derecho bueno el derecho a la intimidad sí pero muchos todavía consideran que el derecho a la intimidad forma parte del derecho a la privacidad no hoy el derecho a la intimidad es un derecho humano independiente o autónomo y en ese sentido hay que irlos este vinculando para hay que irnos reconociendo para ver la forma como se proyectan en el ámbito del del derecho del derecho penal bueno ahora voy a ejemplificar para que veamos algunos toques ya tomando en cuenta el derecho a la integridad que es el que me ha servido un poquito para ejemplificar hasta dónde llega para que veamos cómo los derechos humanos tienen esa capacidad de irradiar al derecho penal pero en la medida en que tengamos la capacidad de conocer cuáles son estos derechos humanos vamos a entender hasta dónde podemos llegar en la utilización de las normas penales lo primero es muy claro la protección frente a la tortura no hay una hay una idea y hay una jurisprudencia muy importante de la corte interamericana sobre qué es la tortura la tortura se caracteriza por muchos elementos pero al menos aquí los que nos van a interesar es que la la tortura es una lesión que tiene una afectación deja una afectación corporal pero que además se realiza con un grado alto de sufrimiento en la persona que se le inflige para justamente digamos hacerlo vulnerable ante lo que le están preguntando si vemos las torturas de los militares la tortura de los policías eran porque querían sacarles confesiones este a las a las personas bueno la integridad en su faceta de integridad corporal protege o genera una protección frente a la tortura frente a los a los a los tratos inhumanos los tratos degradantes también ofrece una protección frente a las amputaciones pero esto es bien interesante hay amputaciones que sí son consentidas y hay amputaciones que no son consentidas la integridad protege ambos pero a ver si pensamos en una amputación no consentida pues la cual se nos ocurre el hecho de que nos puedan quitar un órgano sin que nosotros lo consintamos pero muchas veces si consentimos el hecho de que nos quiten un órgano ahorita los casos extremos son aquellos que implican el 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 digamos el el cambio de género el cambio de género que implica también una intervención para que los órganos genitales cambien se quiten unos y se puedan cambiar por otros bueno eso implica si una amputación una amputación consentida digamos en el en el extremo pero hay otras que no se consienten y en ese sentido ahí entra la la integridad y su ámbito de protección después está el tema de esto que se llama el menoscabo moral o psicológico que la jurisprudencia lo ha tratado a definir y es muy complejo pero que han llegado a decir que bueno es tratar de infligir un sufrimiento en las personas o en su entorno cercano finalmente imaginemos el secuestro cuando hay un secuestro puede haber un acto de tortura a la persona pero la persona puede estar sin que se le toque bueno evidentemente para haberlo secuestrado pues algo tuvieron que hacerle pero lo pueden tener en un lugar sin que se le toque pero se ejerce una vulneración a la integridad de él en su aspecto psíquico o emocional pero también en el de sus familiares porque le empiezan a decir oye si no me das tanto dinero pues te voy a este te voy a mandar pues imagínense no se acuerdan del mocha orejas bueno te voy a mandar una oreja bueno esto muchas veces no ocurre pero con el simple hecho de decirlo se está infligiendo un sufrimiento hay un menoscabo en la familia la familia cree pues que la persona está sufriendo puede ser que sí o puede ser que no la estén tocando no que la estén incluso alimentando pero ahí hay una afectación a la integridad psíquica porque hay una hay una se está infligiendo un sufrimiento esta parte es bien interesante porque la jurisprudencia ha dicho justo puede haber un menoscabo a la o una afectación de la integridad psíquica sin que haya una afectación a la integridad física o a la integridad corporal por eso hay son niveles en los que está este este derecho bueno después está otro tema que ya tiene que ver mucho con la bioética y que es la protección frente a intervenciones corporales con consentimiento también o sin consentimiento aquí entramos al ámbito de las de las operaciones las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos finalmente pues un tratamiento médico se entiende cuando uno por ejemplo tiene una afectación de la salud y es un tratamiento que te que te lleva a recuperar la salud y una intervención quirúrgica puede ser también porque tienes una afección y y es necesaria pero también puede ser sin que tengas sin que tu salud esté comprometida y ahí por ejemplo entramos al ámbito de las operaciones estéticas alguien por el simple hecho de decir bueno no me gusta no sé este no me gusta mi nariz regularmente o este quiero tener más de esto más del otro o menos de esto menos del otro se somete a una a una intervención quirúrgica consentida bueno en esto entra la la integridad pero también entra cuando no son consentidas qué tipo de intervenciones corporales pueden ser no consentidas pues precisamente las que se producen al interior del proceso penal hay regularmente y esto es bien interesante porque los que estudian este fenómeno dicen bueno es bien interesante porque el cuerpo del imputado se convierte en objeto de de investigación para qué para llegar a la verdad este a la verdad jurídica de lo que sucedió y en ese sentido aunque las personas no quieran pero tienen que este realizarse o tienen que someterse a distintas pruebas y digamos no solamente en los procesos penales cuando se habla por ejemplo de pruebas biológicas para establecer el perfil del adn de una persona hoy incluso es bien interesante déjenme hacerles una distinción que ha hecho la jurisprudencia las jurisprudencia cuando vincula integridad e intimidad para efectos de delitos de violación ha hecho una distinción ha hecho una distinción entre la intimidad corporal y la integridad corporal en qué reside esa distinción dice bueno hay ciertas intervenciones que son ordenadas judicialmente que vulneran la intimidad corporal qué quiere decir esto cuando se hacen pruebas pero que tienen con 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 como objeto generar un dictamen sin que se sustraiga ningún tipo de de material corporal únicamente revisan son por ejemplo las pruebas ginecológicas no las pruebas ginecológicas revisan y dicen bueno si pasó esto pasó el otro si se ve que hay una afectación si se ve esto pero eso para decir esto tiene que ver con la intimidad corporal en cambio si se retira algún material humano del cuerpo humano esto sí tiene una afectación sobre la integridad corporal porque estás afectando al cuerpo humano el otro es para verificar dictaminar observar esa es una distinción ya muy sutil que hace hoy la jurisprudencia para señalar en qué ámbito recae cada cada uno de ellos no pero digamos esto para ejemplificar pero no solamente esto proceden en las procesos penales en los procesos familiares la por las pruebas de paternidad tienen claramente una intervención sobre la integridad pero cuando se advirtió que te podían tener una afectación mayúscula a la integridad respecto al fin para el cual estaban dispuestas y esto ya tiene que ver con el principio de proporcionalidad por eso se creó esta jurisprudencia que hoy ya está muy asentada que dice bueno aquella persona que no quiera someterse voluntariamente a una prueba de paternidad se tendrá como el presunto padre no y entonces bueno muchos han dicho bueno no mejor si no mejor si me la ha avanzado mucho porque antes claramente implicaban una intervención directa en el cuerpo en el cuerpo humano hoy no necesariamente no hoy sabemos con un cabello que esté esté en un peine en el que nos peinamos todos los días vamos dejando cabello con eso se puede realizar una prueba genética ya sin necesidad de tener una intervención y decirle no ven porque te tienen que quitar un cabello directamente para que yo vea que es que es que como tal es esto no o te tengo que hacer una prueba directamente que implique este extraerte fluido sanguíneo seminal etcétera etcétera no hoy todo eso ha venido avanzando y el principio de proporcionalidad en la determinación de las intervenciones judiciales también opera para decir que estas deben de realizarse siempre y cuando tengan la menor intervención el menor grado de afectación en los derechos así sea de el presunto imputado no están también las pruebas de alcoholemia están las ciertas intervenciones en los centros penitenciarios para sobre todo cuando entra la seguridad interna de los penales pueden interponer también algunas algunas de ellas y también recientemente sobre todo la la digamos todo este periodo que pasamos con la pandemia del covid ha llevado también a tener ciertas o a establecer ciertas determinaciones que ya están en el orden sanitario pero que también tienen que ver con la con la integridad con la integridad corporal corporal y también el hecho del mismo alejamiento que este nos ordenaron para no ser para no ser transmisores bueno todo eso tiene que ver con un derecho digamos hay una constelación de influjos que tienen que ver con muchos con muchos derechos asociados cada uno de estas este ah bueno y otros déjenme nada más decir lo más este lo más avanzado tiene que ver con la con lo que se llama la integridad genética que tiene que ver con la protección de los embriones y también la protección del feto o del naciturus como lo quieran ver no es claro que hay un que cuando se afecta al naciturus que es el digamos el feto en su proceso de de avance dentro del proceso de gestación se se puede vulnerar la integridad física de manera directa a al feto como tal o de manera indirecta a través de la madre si la madre sufre una afectación es muy probable que también el bebé en 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 gestación la pueda tener y también esto habla de una de una incolumidad genética qué quiere decir esto las prohibiciones hoy existentes a que podamos ser genéticamente manipulables no todos pensando en el en el futuro quisiéramos tener hijos perfectos no no solamente poder decidir bueno yo quiero que mi hijo sea no sé no sé como ustedes gusten no sea moreno este con pelos en negro pero con unos hojasos azules no otros digan no quiero que sea muy blanco muy güero con ojo verde pero sobre todo que podamos determinar que no tenga cierto tipo de enfermedades o sea que nazcan ya este sin la posibilidad de que tengan ciertas enfermedades bueno eso hoy no es posible porque las leyes que establecen toda la intervención genética en este ámbito tienen prohibiciones muy estrictas pero también tienen algunas posibilidades por ejemplo si permiten la realización de pruebas de experimentos por ejemplo con fetos no viables hay una característica jurisprudencial también que bueno hay una connotación jurisprudencial que tiene que ver con el derecho a la vida y esto habla de situaciones extremas en donde se habla de una vida consolidada y una vida déjenme encontrar bien el concepto no es en proceso de consolidación sino pero esa es una esa es digamos la idea hay una distinción entre una vida en proceso de consolidación y una vida consolidada y esto tiene que ver en estos casos extremos que también se han visto en las películas en donde sale de repente el médico por una complicación y le dice al papá oiga pues usted tiene que decidir qué vida salvamos la vida de la madre o la vida del del hijo no de la hija porque los dos no se pueden salvar entonces el dilema es ver qué vida vale más y entonces como esos casos si han llegado realmente a los tribunales la jurisprudencia comparada ha dicho bueno finalmente hay muchos elementos a tomar en cuenta pero una distinción este es la de que frente a la madre estamos ante una vida ya consolidada y frente al al bebé estamos ante una vida no recuerdo bien no es en proceso de consolidación porque todavía no ha nacido sino hay otro hay otro concepto que ahora no me acuerdo pero esa es la diferencia que hace que en ciertas circunstancias la vida de la madre tenga un mayor valor que la vida de el menor porque porque ya es una vida consolidada y otra está en proceso de viabilidad o de consolidación no pero esto sobre esto ya hay directrices jurisprudenciales y esto también lleva a un último tramo si bien es cierto la la integridad nos protege al cuerpo humano mientras estamos vivos también hay que decirlo la integridad nos protege incluso cuando estamos muertos porque imagínense que estamos muertos pero de repente ven pues que teníamos una cabellera extraordinaria unos ojos muy bonitos unos brazos largos y todo y de repente alguien diga ah bueno pues como ya no está protegida el cuerpo de la persona una vez fallecido el cadáver pues entonces hay que este hay que pues descuartizarlo y lo vamos vendiendo por pedacitos porque esto nos puede servir pues no no es así no el derecho a la integridad protege incluso el cuerpo de los cadáveres pero también tiene que ver con esto con el tema de ese rato se los decía con el con el tema de la posibilidad por ejemplo de de ser donadores de eso sí donadores de partes de nuestro cuerpo y de que una persona pueda recibir también trasplantes esto es bien interesante cuando les digo lo de las constituciones en los estados de la república es bien interesante si ustedes ven en tlaxcala tlaxcala tiene como derecho humano el derecho a recibir hacer el derecho a recibir trasplantes y la correlativa obligación pareja establecida en la constitución de ser donadores de tal suerte que si no hay consentimiento se entiende que este alguien puede donar siempre cuando esté este digamos las partes de su cuerpo una vez fallecido estén bien no eso está ahí sobre todo repito como derecho a ser este recipiendiario de trasplantes de órganos de otras de otras personas no bueno digamos con esto y cierro un poco lo que lo que quiero transmitirles es que hoy en la medida en que tengamos un buen manejo de los derechos humanos desde los clásicos hasta los más recientes hasta los más últimos que son los que vienen de los cambios genéticos y que son los que hoy estudian la bioética en esa medida podemos tener también mucha más claridad de la forma en la que se proyectan sobre el derecho penal no hoy en día el derecho penal tiene que o tiene y va evolucionando pero en esta medida podemos tener muchos mayores elementos para entender cuáles son los bienes jurídicos objeto de tutela cómo se deben tutelar en qué circunstancias bajo qué condiciones con qué objetivos con qué finalidades y entender mejor la forma en la que están previstas las disposiciones penales cuando tengamos esto podemos tener un poco de mayores elementos también para confrontar la forma en la que están redactadas las disposiciones penales esto que desde la categoría la categoría desde la taxatividad hoy es muy muy importante la taxatividad es la forma como el legislador proyecta los tipos penales las hipótesis este delictivas y su correlación con los con las sanciones y eso después tiene que ver también con el tema de la tipicidad la tipicidad ya es la forma como embonamos una conducta fáctica respecto de las hipótesis normativas para ver su este la forma en que lo que pasó lo que aconteció el hecho se este se se relaciona con la conducta que está establecida en materia en materia penal y esto también tiene que ver con la propia proporcionalidad hoy las normas penales pueden ser objeto de declaración de inconstitucionalidad inconvencionalidad a partir del uso poderoso del principio de proporcionalidad o también a partir de el análisis normativo para ver que no estuvieron adecuadamente redactadas y eso da lugar a una discrecionalidad no permitida ya hay jurisprudencia sobre el significado de la taxatividad que dice bueno no implica que el legislador tenga que ser este pulcrísimo en la definición de las conductas o de las hipótesis delictivas no no es eso no ni que tenga que definirla pero lo cierto es que la misma jurisprudencia dice bueno lo que no puede dar es lugar a una vaguedad en el lenguaje que conduzca a que el operador en este caso los jueces o la magistratura penal haga uso de una discrecionalidad para señalar o para tratar de colmar una laguna porque eso sí afecta un principio clave del derecho penal que es uno pues el hecho de que las no hay pena sin ley y no hay y también el hecho de no utilizar la analogía sino que las hipótesis delictivas deben estar bien construidas bien perfiladas para que puedan este cumplir con su con su cometido bueno esto es lo que yo quería digamos trasladarles espero haberles generado esa curiosidad de que hoy en día vale la pena sí tener muchos conocimientos muy técnicos cada vez más técnicos del ámbito de lo penal pero que es muy importante hoy ver la forma como el derecho penal está siendo sujeto a una convencionalización a una constitucionalización por el impacto que tienen los derechos humanos que protegen situaciones muy relevantes que son tan relevantes que justo para protegerlas se utiliza el derecho penal como la potestad sancionadora del estado bueno yo lo dejaría hasta ahí y como les he hablado mucho de integridad se me ocurre que para ya dije una ya dije una pregunta verdad no sé si alguien respondió este y la segunda puede ser que alguien refiera una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos y en donde hable de la la integridad psíquica y moral que lo ha hecho digamos nada más que nos diga en cuál no en qué caso o en qué sentencia y para el tercer libro que alguien nos refiera una sentencia de la suprema corte de justicia en donde ha hecho referencia a la bueno al digamos a la integridad corporal no que eso es mucho más mucho más sencilla doctor te parece que este hagamos ahorita nuevamente lanzamos la primera pregunta porque la gente está como atenta no entonces para hacer ahora sí que en orden mi fer entonces coordinamos el tema ahorita lanzas pregunta vemos en chat quien responde y este y hasta que salga el ganador o la ganadora va entonces este fer te te encargo si quieres de una vez ahora si tú lleva la dinámica este a ver si no recuerdo mal les comentaba en qué digamos en qué en qué caso se construyó toda la jurisprudencia de la inviolabilidad de comunicaciones privadas y dio lugar también a que la corte definiera la prueba ilícita vale es en un caso un poco bochornoso pero bueno espero que lo logren este identificar no a ver estamos esperando en el chat si no una más facilita doctor o sea son nuestros niños no realmente eso está muy fácil está muy buena la verdad es que si está fácil está buena es un caso ya tenemos dos respuestas a ver la primera maulos nos dice florance case eh no gel evan nos dice en el caso de lidia cacho no aunque no nos digan el caso con nombre y apellido que nos digan el tipo de caso no eso es importante bueno estos dos además déjenme decirlos no es penal eh es civil es civil y ahí se generó un estándar también de prueba ilícita bueno el de florance case es otro estándar pero es un estándar directamente penal no a ver este a ver tenemos otra respuesta Ana Revilla nos dice caso de la masacre de Rochela versus Colombia híjole no es un caso aquí este de la suprema corte de justicia ah bueno pero ahí puede ser que esté respondiendo el otro el de la sentencia de la de la corte interamericana pero les pido un favor es me tengo que retirar por porque tengo que salir eh de la casa tengo una una cena este pactada eh y entonces por qué no sino que lleguen las respuestas y las revisamos y yo les digo este y notificamos a los ganadores ¿Les parece? y ahorita les digo las respuestas muchas gracias muchas gracias este ahorita hacemos entonces continuamos con la dinámica para hacerlo ahorita en vivo a los que están aquí y este y bueno pues doctor de verdad te agradezco que te hayas tomado este tiempo para compartirlo aquí con nosotros sé que te tienes que ir y de verdad te agradezco el tiempo que te extendiste ya llevas 14 minutos que te estamos robando pero de verdad Anita por favor vamos a darle el aplauso para despedir a nuestro querido doctor de verdad muchas gracias doctor no sé si están por ahí los aplausos y no te los damos aquí nosotros te agradezco gracias Fernanda gracias Ángela eh después este después con mucho gusto hacemos otra u otras charlas también este que van a ser de interés ¿sale? yo te agradezco de verdad esta es tu casa bienvenido siempre y bueno pues vamos a este gracias muchas gracias bueno muchos aplausos yo me desconecto mil gracias gracias doctor gracias adiós a todos bien a ver este Fer vamos a hacer a vamos a continuar nosotras con la dinámica a ver ahorita creo que ya se está desconectando el el doctor este Astudillo a ver sigo viendo su imagen pero no sé si está con nosotros Anita por favor me apoyas creo que se quedó atorado pero si ya está ok entonces eh sacamos eh la imagen de de pantalla no sé y continuamos nosotros porque tenemos que regalarlo porque obviamente está el público que está aquí de testigo entonces tenemos que continuar ahorita con la dinámica que ya nos marcó pauta el doctor Astudillo este a ver si no como que lo puedes puedes sacar de la sesión Anita listo creo que ya verdad a ver ya nos vemos las dos ok bueno pues gracias a todos por continuar con esta charla jurídica este obviamente el doctor de hecho me había dicho ahí les va el chisme me había comentado que solamente podía estar con nosotros una hora máximo y de verdad que se excedió otros 14 minutos y bueno pues se lo agradecemos mucho verdad porque nos nos comentó que tenía un evento entonces bueno pues ya estaba así como corriendo pero este bueno les parece si cambiamos las preguntas bueno ya no las había dejado la primera entonces yo creo que nadie la nadie la respondió entonces Fer cuál era la siguiente pregunta la siguiente pregunta si hubo alguien que la respondió cuál a ver lánzala y que nos y que nos respondan era sobre el derecho a la integridad y de qué manera se prevé en la constitución y si tenemos una respuesta por ahí de Luis Ortiz que nos dice que está en el artículo 16 protección ante la molestia el artículo 4º libre desarrollo de la personalidad y el 22º la protección ante el maltrato físico y psicológico muy bien este bien entonces le damos le damos el primer libro si yo vi por ahí la respuesta muy bien Luis Ortiz verdad se llama Luis Ortiz Luis te damos el primer regalanza por favor los aplausos para Luis Ortiz para que nos pongamos en contacto contigo y acuérdate que el próximo día sábado 11 de febrero a las 11 de la mañana nos vamos a ver los libros ok entonces mándame por favor mensaje privado este ya sea al facebook de Atenea o al facebook de este de al personal a la fanpage y ya nos ponemos en en contacto contigo ok entonces Fer la siguiente pregunta cuál es para el siguiente libro tenemos sí respuestas para la siguiente pregunta también que eran las sentencias y nos dice Mau Los Campo Algodonero la segunda y Cabrera García Montiel la tercera ambos contra México pero cuál era la pregunta ay no la tengo aquí anotada pero qué hacemos la cambiamos yo sé quién es Mau Los Campo es que señoría díganos cuál es está ahí de incógnito su señoría cuál era la pregunta este Fer no la tengo aquí anotada nada más anoté que eran dos sentencias una de la corte interamericana una de la suprema corte ese ese es su señoría ya lo estoy leyendo aquí este obviamente nos dio aquí este la respuesta pero no recuerdo cuál era la pregunta entonces a ver apóyenos en el chat eran estos dos este a ver cuál cuál era la de los en el chat ajá sí el de Florence Campo Algodonero la segunda y Cabrera y Montiel la tercera ambos contra México ok no te acuerdas cómo era la pregunta es que dio tres la protección frente a la tortura la constitución ok bueno pues entonces vamos a dar ese segundo libro a Mau a Mau entonces anitan los aplausos para el segundo libro que se va también por ahí por favor de el glosario muchas gracias y número tres la siguiente pregunta esta yo se las voy a hacer porque esta la dio la fue parte de la clase que que nos dio ahorita el 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 doctor este dijo que el derecho a la integridad se compone por tres en tres vertientes entonces que protege el derecho a la integridad dijo que eran tres a ver cuáles son las tres protecciones del derecho a la integridad a ver a ver a ver el doctor César Astudillo nos dijo que el derecho a la integridad tiene tres protecciones tres esferas tres ámbitos cuáles son estas tres ámbitos o tres esferas de protección del derecho a la integridad a ver les dije que que sacaran ahí este pluma y papel porque nos iban a hacer preguntas a ver integridad física moral y psíquica muy bien Isaac perfectísimo listo anitan los aplausos por favor para Isaac es L I tiene hecho muchas felicidades y lanzamos una última ¿te parece Fer? de acuerdo sí una última ahora el libro de el hecho que la ley señala como delito de el autor Fernando Allende que es el que tenemos aquí a ver este libro y para este vamos a a dar otra pregunta entonces a ver el el profesor este César Astudillo estuvo mencionando toda la charla jurídica que nos dio a un autor y nos dijo que él había escrito respecto a la constitucionalización del ordenamiento jurídico quién es el autor que estuvo citando en toda la charla jurídica nuestro querido doctor César Astudillo a ver alguien recuerda a ver quién quién para que se lleve el libro el hecho que la ley señala como delito y el estándar probatorio del auto de vinculación al proceso Guastin muy bien bien el ganador ¿quién es este Fer? Julio Ríos muy bien Julio Ríos felicidades Anita los aplausos Julio te llevas el libro el hecho que la ley señala como delito y el estándar probatorio en el auto de vinculación al proceso recuerden que los libros los vamos a entregar el próximo sábado 11 de febrero a las 11 de la mañana obviamente en privado les vamos a dar el punto de encuentro para que tengamos nuestra convivencia nos tomemos fotitos y la pasemos muy bien ¿ok? entonces muchas gracias a todos por seguir esta transmisión no se les olvide seguir las redes sociales del Instituto Jurídico Atenea denle like y si les gustó esta charla jurídica pues compártanla por ahí con sus seguidores con sus amigos en redes sociales gracias a todos gracias Fer de verdad por tu apoyo por acompañarme con tu entusiasmo gracias Anita por el apoyo también con redes sociales y estar aquí pendiente de la transmisión que tengan un muy feliz martes bonita noche excelente semana y nos vemos el siguiente martes de charlas jurídicas de charlas jurídicas de charlas jurídicas en el próximo martes de charlas jurídicas de charlas jurídicas